Ahora comenzamos una serie de videos donde resolvemos ejercicios surtidos. Vamos a hacer un análisis previo, a ver qué nos puede dar esto y de qué forma lo podemos ir resolviendo. Bien mezclados, bien surtidos, todos los casos. Fíjense este primer límite que nos piden calcular. Cuando x tiende a 3, si x valiese 3, que no puede porque esto se hace 0, me quedaría 3 menos 3, 0 abajo, 3 menos 3, 0 arriba. O sea, que acá tengo una indeterminación del tipo, vamos a ponerlo así, 0 sobre 0. No quiero poner igual a 0 sobre 0. Así que vamos a trabajar con esto para eliminar la indeterminación. Puedo hacer dos cosas. Una, me voy a ir de manera medio automática a racionalizar esto, el denominador. Voy a poner acá, x menos 3 sobre la raíz quinta de x menos 3 y multiplico arriba y abajo por la raíz quinta de x menos 3 a la cuarta. O sea, multiplico tanto arriba como abajo por el mismo factor. De manera que cuando yo multiplique esto por esto, me quede raíz quinta de x menos 3 por raíz quinta de x menos 3 a la cuarta. Sumo estos exponentes y me va a quedar raíz quinta, sumo estos exponentes y me va a quedar raíz quinta de x menos 3 a la cuarta. Y acá abajo tengo raíz quinta y acá abajo tengo raíz quinta de x menos 3 a la cuarta. Simplifico la raíz con la potencia y aparece este factor que es el que voy a eliminar y me va a quedar raíz quinta de x menos 3 a la cuarta. Lo simplifico y listo. Eso está bien. Cuando esto va acá a 3, me queda 3 menos 3 es 0, 0 a la cuarta es 0, raíz quinta de 0 es 0. Es un poquito largo eso, pero no está mal. Es como muchas veces se hace de manera así automática. La otra posibilidad, la voy a poner acá, es ver esto como un exponente, como una potencia con exponente fraccionario. Y tener límite cuando x tiende a 0 de x menos 3 sobre x menos 3 a la un quinto. Y eso es un cociente de potencias de la misma base. O sea, el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 y acá pongo 1 menos un quinto, resto de los exponentes. Y me queda límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 a la 4 quinto, que es exactamente esto. O sea, que un camino u otro es exactamente lo mismo. Bueno, sigamos ahora con el ejercicio número 2. Vamos a imaginarnos que ponemos infinito acá. Ponemos un número muy muy grande, muy muy grande, tan grande como ustedes quieran. Ese número elevado al cuadrado más 1 es prácticamente como que no agregarle nada. Si yo hablo de mil millones, 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 le agrego 1 y lo elevo al cuadrado, no me va a agregar mucho. Perdón, al revés. Lo elevo al cuadrado y luego le agrego 1, va a ser casi el mismo número. O sea, que para un número muy muy grande, acá, este 1 no hace nada. Si yo le saco la raíz cuadrada a eso que está al cuadrado, más este puchito que es nada, me va a quedar x. Menos x veo que tiene lo que se llama el mismo orden. Es muy probable que esto me dé 0. Pero por ahora, no puedo decir que esto es 0. Porque si yo reemplazo x por infinito, voy a tener infinito menos infinito. O sea, que esto va a una indeterminación de este tipo. Entonces vamos a tratar de trabajar con eso. Límite cuando x tiene infinito. Como es una diferencia y hay una raíz, es muy... Invita mucho esto a multiplicar y ver qué pasa, tanto arriba como abajo, por lo que algunos llaman el conjunto. O sea, el mismo par de términos, si estaba restado, ahora sumado. La raíz de x al cuadrado más 1 más y. Veo que pasa acá arriba, me queda límite cuando x tiende a infinito. Esto es, dos términos restados por los mismos dos términos sumados. Si yo hago la distributiva, se me van a cancelar dos de esos términos y me va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Puedo aplicarlo de diferencia al cuadrado también. ¿Sí? Pero si no hago la distributiva, esto por esto es la raíz de x al cuadrado más 1 al cuadrado. Acá me lo olvidé. Esto por esta x es positivo, raíz por x positivo y esto es negativo, x por la raíz, se me van a ir. Y menos por más menos x al cuadrado. Y acá me queda así. x al cuadrado más 1 más x. Límite cuando x tiende a infinito. Simplifico esta raíz con el cuadrado. Y me queda. x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Todo dividido la raíz de x al cuadrado más 1 más x. Cancelo menos x al cuadrado con más x al cuadrado. Y ahora empiezo a tomar otro cuadrado. Lo voy a hacer. Digo. Límite de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más 1 más x. Cuando x tiende a infinito. Fíjense que acá tengo un 1, no hay ninguna x, esto es un valor constante. Y lo de abajo, todo esto, cuando x tiende a infinito o lo reemplace por infinito. Esto va a atender a infinito. Va a ser un número muy muy grande. Y 1 dividido un número muy muy grande es 0. Como habíamos visto o previsto al hacer este análisis. Ahora vamos a hacer algo parecido acá. Otro ejercicio similar a esto. ¿Qué pasa si yo pongo infinito acá e infinito acá? Nuevamente. La raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Cuando esto es un número muy 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 grande. Es lo mismo que la raíz de x al cuadrado. O está muy cerca. Y la raíz de x al cuadrado es x. O sea que voy a tener x menos x. Va a ser 0. Además, esto lo calculamos. De manera similar acá. Y ahora además lo divido por x. O sea que no voy a ganar nada. O sea, va a seguir siendo 0 eso. Porque tengo 0 dividido algo muy muy grande. Peor todavía. Bueno, y ahora vamos a hacerlo. Límite cuando hay que escribir infinito. Porque aparentemente esto sería infinito menos infinito. Sería una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Dividido a infinito. No sé cuánto es. Bueno, multiplico arriba y abajo. Así. ¿Está? Por el, lo que llaman el conjugado. Esto por esto es x al cuadrado. Esto por esto me queda x por la raíz positiva. Esto por esto es x por la raíz pro negativo. Esto se cancela menos la raíz de x al cuadrado más 1 al cuadrado. Sobre x. Acá nunca haga la distributiva. x al cuadrado menos, cancelo esta raíz, eso significa, menos x al cuadrado más 1. Y me queda esto. x al cuadrado menos x al cuadrado se va. El límite cuando x tiende a infinito de. Este menos afecta al 1, menos 1 sobre este producto. Tampoco da para hacer demasiadas cosas. x más la raíz de x al cuadrado más 1. Todo esto tiende a infinito. Esto tiende a infinito. Menos 1 dividido a infinito nos va a dar 6. Listo. ¡Bacique! Gracias.